Se dio un sismo a las 14.44 horas a 6 kilómetros del centro de Cuauhtla, ahí mismo en Cuauhtla en la colonia Las Avionetas, según lo que indica el Sistema Cimarronico Nacional y la información que tenemos por parte de CIRES. Este sismo es de 3.8, no es de gran magnitud, pero como es muy local, pudo haberse sentido en algunas partes del estado de Morelos, como tal, nos lo reportan algunos municipios como Zapata, como Llega Pistla, pero bueno, es una sensación muy leve, incluso Guayapan nos comenta que sintió sismo, pero bueno, no hay afectaciones al momento, estamos haciendo un monitoreo de todos los municipios y al momento no hay ninguna afectación, repito, no hay por qué alarmarse, es un sismo leve, sin embargo estamos alertas al respecto. Este tipo de sismos cuando se dan intraplaca, de acuerdo a la información que tenemos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que son quienes manejan este tipo de información y de análisis de la misma, nos dicen que no hay réplicas, o es muy difícil que se presenten réplicas en este tipo de sismos cuando se dan dentro de la placa. Las réplicas vienen cuando se dan los sismos en las placas continentales y estamos hablando de donde más vienen los sismos, que es de la zona del Pacífico, de las costas del Pacífico, ahí sí esperaremos cada que se den un sismo réplicas al respecto. Si ustedes se dan cuenta, estamos en el centro de monitoreo de aquí, la Producción Estatal de Protección Civil, y no existe ninguna réplica al momento, nos va a volver a la ronda. Es importante no hacer caso a información que nos venga en las redes sociales sin ningún fundamento. Si queremos conocer información, vayamos al Sistema Sismológico Nacional, vayamos a las páginas del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es el CENAPRED, o vayamos a las páginas de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Coordinación Estatal de Protección Civil, donde damos toda la información a través de Twitter, a través de otros medios, a través de redes, pero todas de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Si hay alguna duda todavía, tenemos el 777-0515, donde podemos informarles, y además es el mismo teléfono para cualquier tipo de solicitud, de auxilio, de apoyo, o cualquier emergencia, 777-0515.